DJ Nico Montero Suena el volcret de Enzo Oviedo Porque estoy loco por ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco por ti Y ahora, con mucho sabor Tu grupo sin flow Suena el volcret de Enzo Oviedo Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Viviendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Seré más fuerte Pensando en porque No puedo amarte Y quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más DJ Nico Montero DJ Nico Montero Sufre, 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 sufre De pasión por ti Y solo le da Tanta infidelidad Es una condena Es una condena Tu amor Sobre, sufre, sufre De pasión por ti Y solo le da Tanta infidelidad Es una condena Tu amor Somos indiferente Con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa a los cuatro vientos Bañada por sol es tu nera cabellera Rociada por la espuma de río Magdalena Con el viento fuerte te envuelta la brisa A eso se sedienta pa' por la ribera Bañada por sol es tu nera cabellera Rociada por la espuma de río Magdalena Con el viento fuerte te envuelta la brisa A eso se sedienta pa' por la ribera Sinca, sinca tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Sinca, sinca tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Contañera Negrita tus ojos me quema También el calor de tu piel Negrita tus ojos me quema También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exotica, exotica, exotica Exotica eres mi amor De tu boquita perfumada Tu hermoso cuerpo me enloquece Tu hermoso cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquece Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Y ahora con mucho sabor Tu grupo Sí, vamos Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Que el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Serrana mía, te llamo Sentiendo el consuelo de tener Que en mi ayudar en mi sufrir Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tuviste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Lo he intentado todo Desde que me fuiste Buscando el olvido Trata de arrancarte De mis pensamientos Más nunca he podido Trata de quitarme De tu corazón Que no supo quererme Trata de arrancarme Del alma Este amor Que no supo tenerte Para no nombrarte Borré de mis labios Todas las palabras Consolveré las puertas De mi corazón Para que ya no entraras Me quedé sin vida Una noche de invierno Ya de madrugada Cuando te borraste De mi alma Al amor Que lindo te daba Para no nombrarte Borré lo imborrable De mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por qué se te miento Si tú estás conmigo De noche y de día En cada momento Llenando un espacio Por él te transita Solo tu recuerdo Báilalo 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 ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya No querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El día que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El amor de la madre Es el más grande De los amores Como el Ninguno Cuando uno Tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar Y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos Imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no he llegado a buscar Y el que tiene ese amor El amor es Lo debe de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio A cualquier precio No seguirás buscando tu libertad No llegarás más tiempo a la soledad Ya vas a verlo Voy a tratar de hacerte buscar mis brazos A cualquier precio A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos Ya vas a verlos Ya vas a verlo Te olvidarás de todo lo que te hizo mal No dirás que puedes volver a amar Ya vas a verlo No me resiste estar sin tu mirar Y tus caricias sin tu mal lugar Quiero tener de nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú Tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Y yo Yo debería tratar de ser Feliz con otra y no padecer De ventura en amarte tanto Amarte tanto no hace bien No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los Charro Amores como nuestro Que hayan ya muy pocos En el cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Otra vez Dos Tres 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 Poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos Chiquititos Luceros Bonitos Luceros Bonitos Quiero Quiero Escribirte una carta Que te encuentres Improviso Justo abajo de la almohada Soñados Sueñitos Soñando Sueñitos Enamorados Enamorados Ilusionados Me conloco cuando me hablo Superbocados De sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor DJ Nico Montero Nada Podrá separarnos No hay nada en el mundo No pueda lograrlo Nadie No hay nadie Que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tu mi amor Y en Dios soluciona Mi tristeza Eres lo que quiero Y se que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi Todos los días solo pienso en ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco por ti Tonta Tonta Y si quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo Ni trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dices Loca a la mar Sácate primero la chaqueta Loca Sácate segundo la corbata Loca Sácate tercero la camisa Loca Los zapatos y los pantalones Me dice Sácate primero la chaqueta Loca Sácate segundo la corbata Loca Sácate tercero la camisa Loca Los zapatos y los pantalones Si me gira en la cama Me quita los zapatos Me quita la camisa También los pantalones No, 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 loca sí, no Me tira en la cama, me quita los zapatos Me quita la camisa, también los pantalones No, 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 loca sí, no Loca, loca, si no vengo, si no vengo Vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuéntame el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré en cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré en cerveza, todo este dolor Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado, quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué, fue cuando la besé y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar, me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Y al calle vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Toqueta más chiquilina, con la ilusión de un amor Toqueta más chiquilina, soñando al caminar Chiquilina bonita, son de primavera Chiquilina bonita, porque tú eres buena Con tu boquita más chiquilina, soñando al caminar Con tu boquita más chiquilina, con la ilusión del amor No, no puedo ocultar este dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Y hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Y vería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo quemando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos por un error que cometí Vivo venando tu amor Lápate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo una vez de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colóndez Y tu pelo suelta mejor para bailar así Abre los ojos, bójate la cara, mira que no te hito en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que no te hito en la cama Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Si tú no estás a quien yo amaré, si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión, eres la locura dueña de mi corazón Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti, si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti, sin tu cariño no podré seguir Suena el cual trae, con Sobía, DJ Nico Montero Soy otra vez contigo Que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina que abandona el mío Se vuelve el rumbo El amor que en sueño, el amor que en sueño solo ha sido mío Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime, que sientes lo mismo Para así bailar, mi cumbia Para así bailar, mi cumbia Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú Te estaba esperando para reclamar Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camista una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Béstate vergono pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no, si yo te beso, te beso en la boca Eso es lo que me toca Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Estoy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo a mi pobre vecinito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más abroce y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más abroce y más riquito Préstame tu cachuchita Préstame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita yo te regalo un besito Suena el golpe de Enzo Obrillo Yo tengo Nico Monteo Las Taditas Tucumán Las Taditas Tucumán